Bueno, por supuesto que es muy importante porque Randazzo está liderando un proceso que tiene que ver con la recuperación del sistema ferroviario en la Argentina y nosotros tenemos el servicio público del tren patagónico que ha recibido en las últimas semanas un aporte muy importante de parte del Ministerio del Interior a partir de la adjudicación de dos máquinas para incorporar a nuestro servicio y lo que dijo el Ministro recién, la posibilidad de que podamos recuperar la línea Constitución Bariloche, una de las líneas más emblemáticas del ferrocarril argentino y para eso por supuesto que uno tiene que poner en valor lo que ya tenemos, que es el servicio que la provincia viene prestando. Bueno, yo como representante del Bolsón de la zona andina, para nosotros genera una importancia inmensurable estos anuncios que realizaron, el solo hecho soñar con que el tren vuelva a unir Buenos Aires con Bariloche, nos va a dar no solo la integración sino que nos va a dar a la economía un cambio muy notable porque los precios dejan de ser competitivos por la gran distancia y la unión y el sentido social que tiene el tren para toda nuestra zona realmente se enmarca en una posibilidad importante de reivindicar todos los parajes y todos los habitantes que ocupan toda esta zona de la provincia. Y la verdad que sumamente conforme con la presencia del Ministro Randazzo, una posibilidad de compartir con él todos los anuncios muy importantes para nuestra provincia y que hablan de más inclusión, de mayor conectividad entre las distintas localidades de nuestra querida provincia que es tan extensa. Una gran satisfacción de contar con un representante de tan alto nivel del Gobierno Nacional, nosotros que sabemos de la importancia y de este vínculo con nuestra Presidenta y sobre todo, bueno, en un tema tan caro el sentimiento de los rionegrinos como es el tema del tren, saber que contamos con el apoyo del Gobierno Nacional para, no solamente para poner en marcha ahora nuevamente el tren, sino con este anuncio de que pronto, trabajar para que pronto también podamos tener esta frecuencia del tren nuevamente, Buenos Aires, Bariloche, que para nosotros como rionegrinos es un gran anuncio para todos. Creo que la ayuda que trae el Ministro Randazzo va a ser importante, me parece que el empuje que estaba necesitando el tren patagónico aquí en Vierma es importante, como también el tren del Valle creo que es una necesidad que hoy tenemos en la provincia de Rionero y que ojalá a través de gestiones puedan ser hoy una realidad en un futuro no muy lejano. Gracias por ver el video.